Seguimos en Conexión Parques, en Mendoza, visitando empresas radicadas en la zona industrial de Mendoza y que forman parte de la Asociación de Empresas del Carril Rodríguez Peña, ADERTE. Bueno, y en este momento estoy en la cooperativa, empresa eléctrica de Godoy Cruz, y me acompañan sus referentes importantes que ahora los voy a presentar. En primer lugar, Gloria Mañani, presidenta actual, ahora en la transición de ADERTE y además representando a la cooperativa en ADERTE. Exactamente. O sea, ADERTE está compuesta por las empresas. Entonces, en este momento yo estoy ya por dejar un cargo después de nueve años, o sea, la pandemia colaboró con eso, porque hubo un paso que saltamos, normalmente son dos veces que poder ser presidente, pero la pandemia me obligó a hacer tres años. Hice un esfuerzo, Lía. ¿Y qué rescatás, Gloria, de esos nueve años como, bueno, tu legado y sobre todo el rol de ocupar la presidencia representando a la cooperativa, que es la empresa donde estamos ahora? Mira, es algo muy importante. La cooperativa nace a través de un tío abuelo mío que fue varias veces intendente de Godoy Cruz acá. En aquel momento, en el año, el 9 de julio de 1939, hasta ese día, el sistema eléctrico lo manejaba la compañía de los Andes, que era una empresa inglesa. Se crea la cooperativa en el 9 de julio de 1939. Ha habido varias etapas, que ya lo voy a dejar en manos del ingeniero gallego que lo comente el tema. Pero lo fundamental es que la cooperativa, como empresa cooperativa, hoy tiene a su cargo la distribución de todo el departamento de Godoy Cruz, que es, en el caso de la zona industrial, el 50% de la zona industrial de ADERTE. Claro. ¿Por qué el 50%? Porque el otro... Ah, porque en ese son tres municipios, la zona industrial de Godoy Cruz, es verdad. Es en Godoy Cruz, Maipú y una parte de Guaymate. Entonces, hace nueve años, en un momento determinado, vino el que fue presidente de Mario Badaloni anterior a mí, y proponerme la posibilidad de integrarme al equipo de ADERTE. Y en el directorio aceptó mi designación. Y, bueno, pasado un periodo como vicepresidente de ADERTE, yo creo que son más de nueve años, se retira Mario Badaloni y yo tomo la aposta de la presidencia de ADERTE. ¿Qué dejo yo, o qué estoy dejando yo, digamos, como tema fundamental? Haber firmado con el ministerio, o sea, con el gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas y de las tres intendencias que conforman un consorcio, porque si no, no se podría manejar esa zona, con 480 empresas de allí, que estamos trabajando, y es muy probable que ya empecemos con los profesionales a trabajar para tener, no más allá de marzo del año que viene, un master plan para renovar toda la infraestructura de la zona industrial. ¿Cuál es el objetivo? Sí, sí, que lo estuvimos comentando incluso con otros directivos y en otras notas en Conexión Parques, y ese, considerás que es tu principal legado y que por supuesto va a ser muy importante. Ese es por el lado de la infraestructura. Claro. ¿Ok? Sí. Dejar la zona industrial donde hay 400 y 600 empresas, que son, porque es una organización multisectorial. Tenemos servicios, tenemos industria, tenemos comercio. ¿Sí? Sí. ¿Para qué? Para que cuando se den las posibilidades, los inversores que vengan estén en condiciones de que tomen nuestras empresas, en vez de conformen la cadena productiva con las empresas que tenemos en la zona industrial. Y por otro lado, el tema de educación, sobre todo en la parte tecnológica, y actualización de los empleados de las PEMES. Bien. Y volviendo a la cooperativa. Volvemos a la cooperativa. La cooperativa está integrada por más empresas. No sé si... No, no, no. Digo, es la empresa eléctrica, pero además hay un grupo, digamos, que fueron integrando todos los años a lo nuevo. Sí, no es que sean empresas, sino que son... Lo voy a presentar. Julio Gallego, coordinador de gerentes de la cooperativa. Así es. Ya hace de esta situación más de 12 años, cuando requiere la gerencia técnica. Este... La cooperativa, Empresa Eléctrica de Godoy Cruz, bueno, es una de las tres principales empresas distribuidoras de energía eléctrica de la provincia de Mendoza. Actualmente tenemos más de 70.000 usuarios. Es una de las cooperativas más grandes de la... del país. Como cooperativa. Y... Afortunadamente... No, afortunadamente, no hay nada, a punto de la casualidad. Trabajo. Este es fruto del trabajo, de todo el equipo de gente que hay acá. Estamos catalogados como una de las empresas de la provincia de Mendoza que mejor servicio presta en su comunidad. En cuanto a los coeficientes que indican la calidad, que es... Bueno, no vamos a dar ese detalle, pero por la calidad de nuestro servicio, somos la mejor. Y además, vamos a hablar del presente. Están con una noticia importante y una inversión importante. Julio, ¿se me puede contar un poco qué es? Sí, sí, sí. Es una inversión muy importante. Bueno, la cooperativa todos los años hace inversión importante en sus redes. De ahí la calidad que tenemos. Por eso no es casualidad. Es consecuencia de las inversiones que hacemos. Pero una inversión que ha descoyado el año pasado, y ya estamos terminando ahora, es una línea de alta tensión, en 66.000 voltios, que comunica la estación transformadora San Martín, que es de Edensa, con nuestra línea de transporte aéreo que nos vincula con la estación Godoy Cruz. Esa línea ha venido a reemplazar un cable subterráneo de muy antigua data, que tenía más de 50 años, y cuya confiabilidad ya no daba para más. Y esa inversión, ¿de qué monto estamos hablando? De esa inversión estamos hablando de más de 150 millones de pesos. Que se está realizando ahora. Que se está terminando, se está terminando. Ya la pusimos en servicio el año pasado. No, el año pasado no. Bueno, a principios de este año, a mediados, y ahora la estamos terminando, y queremos tenerla totalmente terminada para cuando empiece el verano. Bueno, es una obra muy importante y por eso la queremos respetar. Bueno, y ya, para cerrar, por supuesto, quiero presentar también al arquitecto Rafael Valle, que es vicepresidente actualmente de la Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz. Gracias por participar también de esta entrevista. Y bueno, Gloria, me... ¿Esto es como... Sí, no, lo que quería que... Quería decirte que no son otras empresas, son emprendimientos. Acordate que el sistema cooperativo te permite distintos emprendimientos. Entonces, Rafael, aparte de ser vicepresidente, te va a comentar cuáles son los emprendimientos que tenemos adicionales a la prestación de servicios. Muy bien, así ya cerramos la nota con esa información. Mirá, los emprendimientos, acuérdate, inversora corporal, o sea, los medios de comunicación. Exacto. Acopo, sí. Exacto. Que los medios de comunicación son radio, diario, televisión, comunicación en general, todo lo que es medios. Bueno, Conexión Parque va a tener que estar ahí, seguramente, en alguno de esos medios. No, esperemos, esperemos. Y después, ¿qué otros rubros? Y tenemos el servicio médico. Estación gratuita. Claro, servicio médico. Y tenemos también el servicio de sepultura. O lo juramos, o lo vendemos. Claro. Y el servicio de ambulancia, digamos. El servicio de cerca. Claro, ese es el apoyo de la cooperativa a distintos emprendimientos y a los usuarios de Conexión. Claro. A los usuarios de Conexión. Que son integrantes de esta cooperativa por ser usuarios. Claro. Ellos son los dueños. 70.000 personas. Los usuarios de Aéreo. 70.000 clientes. Clientes. Para nosotros son clientes. Son clientes. Bueno, un gran trabajo. Felicitaciones. Por este trabajo. Gracias por la entrevista. Gracias por recibir a mí, a Conexión Parques. Y, bueno, vamos a seguir atentos a las novedades tanto de Aderpe como de la cooperativa. Y espero que cuando termine la obra y se haga la inauguración estemos acá presentes con Conexión Parques. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Te agradecemos el habernos seleccionado también dentro de la empresa para visitarnos. Y también te esperamos de vuelta. Muchas gracias. Bien bien. Bueno, adiós.